Parashat Metzorah Nosotros estábamos la mitad de la Parashat Metzorah Si, en Parashat Metzorah partimos todo lo que tiene que ver con el con Tzarat se acuerdan? la aflicción de Tzarat no cuando le cae a la persona sino cuando Tzarat aplica sobre las casas o las ropas de la persona, los keilim de la persona se acuerdan? hasta ahí llegamos a continuación para allá nos habla respecto de los animales que se pueden comer y las cosas que se pueden comer esto está en el capítulo 15 dice ah, esa es la parte de la otra cosa un segundo ah no me equivoqué esto vamos a empezar inmediatamente con ok a continuación a continuación de la de Tzarat habla de otros dos tipos de de Tumah y hablamos de Tumah la semana pasada así que no voy a repetir el el concepto pero la Parashat por lo tanto es la segunda Parashat que nos habla de Tumot distintos tipos de Tumot ok entonces está la Tumah de Tzarat que viene que es un tipo de de nega una aflicción una especie de enfermedad que tenía que ver se acuerdan con un cambio de color en la piel en principio en la persona o cambio de color de pelos en una zona determinada y eso se podía extender o se podía convertir en algo completo a continuación está dos tipos nuevos de de Tumot que son aparentemente eh un poco menores que la Tzarat uno es eh las poluciones nocturnas que pudiera tener un hombre o eh eh una mujer después de tener relaciones que ha que ha que ha que ha Tumah si tiene una un tipo de Tumah específico que tiene que tiene que ver con secreciones que son seminales que salen de de la vagina después de haber tenido relaciones eh en esas condiciones una persona está imposibilidad imposibilidad de acercarse al Betamigdash tanto el hombre como la mujer la mujer durante tres días que es el período que después del cual se supone que ya no existe posibilidad de que caiga eh eh semen de su vagina ok no se considera semen suponiendo que eso fue existiera eh eh estos dos niveles son los niveles más elevados de Tumah una de las características hablamos de Tumah como concepto voy a voy a traer un punto más que es importante que no tiene que ver con el concepto de Tumah sino que tiene que ver con 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 cómo funciona que es que la Tumah está relacionada con el nivel de Kedusha que una determinada cosa puede tener ok mientras más Kadosh es algo un objeto si se vuelve Tame si se destruye su objetivo más Tumah recibe un nivel de Tumah mayor recibe por lo tanto el nivel más elevado de Tumah tiene que ver con una persona muerta ok una persona que muere el nivel más elevado todo el mundo está construido según nuestras fuentes para que el ser humano se dedique a su misión eso tiene que ver con Kedusha se santifique a sí mismo vamos a ponerlo en esos términos no es que se santifique en términos sino que Mitkadesh que una persona se dedique a aquello para lo que vino ok por lo tanto el nivel más elevado es el nivel de Kedusha de una persona que viene a hacer su misión en el mundo y se dedica únicamente a eso es el nivel más elevado el potencial de poder hacer eso el poder hacer eso le da al cuerpo de la persona en tanto vivo un nivel de Kedusha también muy alto porque es una herramienta la herramienta fundamental para que la persona se desarrolle en el mundo ok una vez que la persona muere después de los 120 entonces ese cuerpo ahora carece de la posibilidad de tener Kedusha y eso implica Tumah está topado está como dijimos la semana pasada está tapado no tiene la posibilidad de conectarse con la espiritualidad con su objetivo con su sentido y por lo tanto está Tamé ok esto aplica exactamente igual en términos de la Shonara cuando una persona hace la Shonara y queda con Sarat como dijimos porque el nivel más elevado de la persona tiene que ver con aquello como describe el mundo y eso es a través del lenguaje mucho que ver con Arihatsvataim que dijimos que estamos estudiando que estudiamos en su momento en los 48 caminos es uno de los primeros más elevados de la persona que definen a un ser humano como describió el mundo ok no que puede hablar porque todos los animales casi incluso todas las especies de alguna forma se pueden comunicar así que que el hombre hable no es una cosa que lo defina sin embargo la forma en que el hombre habla define como ve al mundo y el mundo se comporta en función de eso con él eso no sucede con el resto de los animales ¿se entiende la diferencia? pero es como raro que el mundo se comporta con él es una es una una relativamente larga de explicar pero el concepto es ese cuando yo tengo acabo de llevar un jugo me permite a mí que yo tenga una visión del mundo cualquiera y para respetar mi visión del mundo él hace de cuentas que es verdad lo que yo pienso es muy desagradable como concepto pero cajas de pero por ejemplo en algo positivo si una persona ve que todo lo que hay más es un es todo de lo más chiquitito que en realidad es así pero ve más los nicionot que hay en la naturaleza cosas chiquititas los nicin que hay en la naturaleza no sé cosas chiquitas lo ve todo como como nes entonces cada vez puede ver entonces cada vez frente a esa persona se van a manifestar más cosas raras más nicin más nicin porque así es como ve él vidiuk y si una persona ve que no existen los milagros porque siempre se pueden explicar entonces nunca va a haber milagros en ningún lado es increíble es muy notable tiene que ver hay dos formas de describir eso pero no es parte de nuevo esto es una charla relativamente profunda y larga para tener solamente estoy dando como el el output de la situación y cuando lo va a enseñar lo va a enseñar eso hay tiros pero no es tan fácil porque tiene que ver con todo tiene que ver con los tres principios ustedes tendrían que haber estudiado con los tres principios en el primer el primer principio del Rambam especifica este punto eh otro punto donde tiene que aparecer es si estuvieron viendo el Dere Hashem si lo ven en 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 Rabia Duda Levi también lo dice eh es muy muy como en Matsuya están todos los libros Rechanim aparece este mismo concepto en el Halahá también en el Choteshuvá hay como muchas fuentes de este concepto ¿tienes un nombre de concepto? se llama Pejira Jofshit jejeje 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 Libre Albedrío ok ese es el concepto de Libre Albedrío ok hemos hablado de él miles de veces también en clases nosotros pero nunca así no es necesario porque es como consecuencia natural de lo que dijimos de nuevo profundo y largo entonces la palabra la forma en que la persona se expresa expresa también como quiere que el mundo sea y eso causa en el mundo a los ojos de la persona en primer nivel y en la realidad esencialmente también en un segundo nivel dependiendo del nivel de la persona cambios en el comportamiento del mundo y eso no es menor, es muy muy grande pero que haces se cambia totalmente el concepto de una verdad absoluta no una realidad absoluta la realidad es absoluta y la verdad es absoluta pero funciona distinto con cada persona y eso es parte de la realidad cosa que es rarísima no es cierto es lo que estamos estudiando con la comunicación de los mundos no tengo idea ¿dónde está estudiando? no la instancia no te lo van a decir sí, pero no sé cómo lo están explicando la verdad que no sé no sé cómo lo está explicando el Rao así que puede ser que sea el mismo concepto como que cada cosa digamos cada pensamiento, cada acción tiene una consecuencia en toda la naturaleza en todas las acciones de nuevo, depende mucho cómo lo está explicando el Rao es cierto puede ser exactamente el mismo concepto y puede ser que esté hablando de otra cosa nada que ver depende cómo lo está explicando no lo sé y no me quiero meter tampoco ¿ok? caja entonces la primera cosa que estudiamos es que una mujer cuando da a luz queda anidad ¿por qué queda anidad? porque está imposibilitada de engendrar toda vez que la mujer pierde la capacidad de engendrar pierde su útero y todo su sistema reproductor carece de sentido por ese periodo entonces dado que tiene un objetivo claro el sistema reproductor tiene un objetivo claro que es el de reproducirse ¿correcto? más allá de todas las otras implicancias emocionales y de comunicación y de conexión que tiene el aparato reproductor está hecho para reproducir ¿ok? en esas condiciones cuando no puede reproducir está tamé ahora no existe que una persona tenga un dedo tamé o está tamé la persona o no está tamé la persona ¿se entiende el concepto? no si yo me meto la guemarada dice este ejemplo de la siguiente forma cuando una persona está tamé y se mete a la migve y tiene un sheretz un reptil muerto en la mano entonces cuando sale el momento en que se desconecta del agua inmediatamente está tamé de nuevo ¿por qué? si lo único que se tendría que haber hecho tamé es la mano donde está el sheretz porque no tiene ningún sentido eso la tumada recae sobre el objeto completo no sobre una parte del objeto no existe que sean partes del objeto ¿ok? por lo tanto si la mujer el sistema reproductor de la mujer está tamé la mujer está tamé y el nivel de tumada es muy alto ¿por qué? porque el nivel de que duya que tiene el proceso de engendrar es enorme es traer una neyamá al mundo es gigantesco por lo tanto el nivel de tumada que está asociado a eso es muy grande también ¿ok? y eso tiene que ver con el concepto de nida dos preguntas la primera entonces una mujer que no puede tener hijos entonces ella debería estar tipo depende de depende cómo funciona cómo es que no tiene si no tiene útero nunca queda si no tiene sistema reproductor hay un hay un concepto en el que leen el primer perec del hot y shoot del rambam da una explicación de 24 tipos distintos de conceptos que hay que tener claros para entender todo el concepto de shoot que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales y lo que tiene que ver con el proceso reproductor etc hay varios conceptos que aparece en ese en alajada ahí es el concepto de una mujer que no tiene útero o que no tiene sistema reproductor hay otro concepto que es el de una mujer que es estéril que son dos cosas distintas y hay distintos tipos de esterilidad también problemas hormonales problemas de como no es tan fácil el sistema ok pero cuando hay flujo menstrual esta veo jajá una jajá de ser de estar nida es el concepto de nida es la definición de la Torah al respecto cuando una mujer tiene su ciclo menstrual con sangre que sale del útero específicamente entonces el útero se estaba preparando para independiente que el resto del sistema no funcione el útero estaba en condiciones de de hecho a una mujer así se le puede implantar un óvulo fecundado y puede engendrar y en esas condiciones si tiene una una llamada adentro el sistema completo no funciona pero esa parte si funciona toda vez que tiene la posibilidad de tener un óvulo fecundado adentro y no lo tuvo recae tu madre yo no sé suficiente para poder saber si hay distintos tipos de tumult en eso pero sigue estando también ok y la otra pregunta la razón un segundo paso 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 no sé solamente me preguntar la palabra en edad de donde viene con la tipo video que quiere decir no lo sé me gustaría poder contestar pero no lo sé no lo sé no lo sé ¿sí? porque en el resto no, claro o sea en todas las mujeres sucede igual y hay una y todo el ciclo y demás y la la posibilidad de reproducir entonces ¿por qué no es algo que tendría que recae sobre todas las mujeres no solamente recae pero no con el mismo nivel no con el mismo tipo ¿por qué? porque en el nivel todo es un tema que prefiero no comentar en cámara ok haz caja ese separado no, es que no me monto la espalda acá midá viene la palabra naduy separada niduy niduy separada eso es lo que tengo a mí me queda claro cuál es la dirección si es esta por ibero o la otra pero claramente está relacionada haz caja este es el primer nivel el segundo nivel después de este nivel enorme que es el nivel de denidad de una mujer que ya dio a luz de hecho pero el útero se tiene que reconstituir y todo el sistema reproductor se tiene que reconstituir para que la mujer pueda volver a embarazarse ese es el proceso que está en Tazri al principio de la playa a continuación viene todo el tema de Tzarat que tiene dos niveles distintos el nivel en la persona misma y la persona tiene tal nivel de Tumá que nadie se le puede acercar y tiene que gritar que está Tamé y estar fuera del campamento el campamento no lo puede recibir ese es el nivel de Tumá que tiene es tan elevado que no puede estar en relación con el resto del campamento es altísimo el nivel de Tumá probablemente es menos de hecho técnicamente es menos que es más que tiene más implicancias voy a decir así tiene más implicancias que la Tumá que tiene la mujer en su periodo menstrual pero en el orden no queda claro cuál es el cómo funciona cuál es más importante más grande digamos como Tumá uno es el de la mujer cuando está menstruando y el otro una persona que hace que hace la Yonara fíjense una persona que hace la Yonara tiene el nivel de Tumá que tiene es que no puede estar en el campamento lo que no sucede con una mujer una mujer en su periodo no tiene que salir del campamento no tiene que ir al templo eso es un tema completamente distinto una persona que hace la Yonara está fuera del campamento durante siete días completos y a tal nivel también que no se puede relacionar con nadie una cosa muy muy impactante el nivel a continuación los objetos que tiene Tumá que tiene Tumá de Tzarat que también tienen que ver con un nivel de Tumá muy grande a continuación estos dos otros tipos de Tumá que comenzamos después de una relación sexual o cuando hay una polución nocturna para un hombre ¿ok? hasta aquí es claro a continuación viene Parashat Tajaremot ustedes leyeron la primera el primer Perek de esa Parashat y vienen todas las abodot que trae ¿ok? ahora primero ¿cuáles son los servicios que tienen que hacerse? ¿cuántos son? Tatat hola Jatabel Jatat del pueblo hay no que es por Arón muy bien uno es por Arón uno uno es por la familia ¿sí? Arón fundamentalmente Arón y su familia otro Jatat por el pueblo ¿sí? ¿cuál es más grande? ¿el de Arón o el del pueblo? el de Arón si Arón no está puro no puede hacer el de Arón era con el corván todo lo el corván ¿cuál es más importante? ¿el corván de Arón o el del pueblo? ¿se acuerdan? ¿qué es lo que tiene que llevar Arón? un ternero un ternero ¿y qué es lo que tiene que llevar el pueblo? un chivo un chivo ¿quién es más grande? el ternero ¿quién es más importante? por lo tanto el alcapará más grande ¿cuál tiene que estar correcto? 100% no es que tiene que estar en ambos casos tiene que estar lejaper tiene que expiar por sus transgresiones ¿qué es un chivo? un chivo es un C un carnero un eh eh sí una cosa así carnero es un ternero ternero es el hijo de la vaca ternero de vaca que de hecho así se llama en la parasha no dice ternero Egil dice Ben-Bakar el hijo de una vaca el hijo de una vaca todo a continuación tenemos dos corbanot jatat el jatat del Kohen que es más grande y el corban del jatat del pueblo que es más chico ok a continuación ¿qué más? ¿qué otro corban? ¿qué otro corban? ¿cuál es el corban la zazel? el del pueblo ¿cuál? ¿el jatat? el jatat no, no no es la misma no es jatat muy bien muy bien la zazel es de Yom Kippur estamos hablando de Yom Kippur ah, perdón ok hay un corban que es el corban la zazel ¿sí? y después hay otro corban que es el corban la shem y hay un último servicio ¿cuál es el último servicio? el ketoret ok ¿para qué son los corbanot? jatat y la shem y el corban hola ¿cuál es el objetivo según lo que dice la parasha? del jatat por todo el proceso no dice Reaj Nijoaj del jatat el jatat dice Reaj Nijoaj pero en otros lados aquí no aparece aquí no aparece conmigo Reaj Nijoaj o sea que no está buena me parece el jatat por todo el proceso para expiar exacto ¿expiar por qué? por los pecados del pueblo ¿por qué? ¿cuál es el objetivo de una expiación? poder limpiar no ¿qué es lo que es una expiación? reemplazar reemplazar eso es como uno lo entiende el korban menestam la explicación del ramban en particular al respecto pero el concepto de una expiación viene del la shon la shpor la shpor ¿qué es lo que significa? la shon kaparan ¿qué es lo que significa? kofar ¿sabes lo que es kofar? sí técnicamente técnicamente ¿qué es lo que es? el kofar no no kofar yo estoy hablando de kofar no kofar kofar no lo mismo está aquí está no es lo mismo kofar 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 es brea barro brea no es barro no, brea es como una especie de lo que se ponía en la parte de afuera de la teba muy bien ¿y para qué se hacía? para que no entre agua ¿cómo se hace? tapa es un tipo de masilla un impermeabilizante la shon kapara tiene que ver con ese concepto de impermeabilizar ¿cuál es la cabana? cuando yo hago una transgresión genero un daño se requiere capará que es una reconstitución de lo que se está haciendo de la relación ¿se entiende? cuando yo tengo un hoyo le tengo que poner masilla para tapar el agujero y que parezca al menos que no tiene ningún problema ¿correcto? ¿están conmigo? sí no sé no sé de la shon kapara viene de cofer la shon cofer de hecho cofer es el que hace la acción de impermeabilizar pero con algo muy en particular ¿qué es lo que hace un cofer? impermeabilizar ¿quién es un cofer? ¿en castellano cómo llamamos un cofer? ¿no un cofer? a un cofer al que reniega al que reniega ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace un cofer? ¿cómo se llama? un hereje niega la verdad absoluta no dafka niega únicamente activamente va en contra de la verdad desde el punto de vista como nosotros entendemos el mundo una persona que hace eso ¿quién lo que logra? que otros impermeabiliza a otros respecto de este tema del EMET lo que hace una acción es activo en impermeabilizar a la gente alrededor respecto a la espiritualidad eso es muy grave cuando yo convenzo al resto que la espiritualidad no sirve que no existe que no tiene ninguna importancia o que mamás no existe lo que estoy haciendo es que el otro se aleje de la espiritualidad en forma natural su visión del mundo cambia ahora la espiritualidad no existe y si la espiritualidad no existe no va a existir Lema Ase por lo que vimos antes Libre albedrío yo quiero ver al mundo como que no hay espiritualidad no hay espiritualidad en el mundo que el uno se ve no hay ninguna ninguna forma en que yo pueda mostrar que existe espiritualidad ¿si? ¿se entiende el problema? si pero yo no entiendo lo que hace la capara entonces lo que hace la capara es justamente el equivalente pero para el otro lado el lado positivo una persona genera un daño sobre sobre sí mismo y sobre su entorno cuando hace una transgresión no hay esto destruye un canal de comunicación lo que hace la capara es reconstituir ese canal de comunicación volverlo a generar es como si se tapara un agujero imagínense hay una historia muy famosa de un papá que tiene un hijo que es muy malo muy dañino entonces le quedan de acuerdo que cada vez que trate mal a alguien tiene que clavar en una puerta tiene que clavar un clavo ¿ok? es muy famoso no es historia mía obviamente entonces ¿qué es lo que sucede? el niño empieza a crecer y llena la puerta de clavos la llena la hace pero destroza completamente la puerta en la cantidad de clavos que le pone pero llega un punto en el que empieza a tomar conciencia del daño que estaba haciendo y empieza poco a poco a disminuir entonces el acuerdo es que cuando empieza a hacer las cosas bien cada vez que evita dañar y de hecho cada vez que ayuda a alguien en vez de destruir ayuda entonces puede sacar un clavo y pasan los años y efectivamente saca todos los clavos entonces en la historia el papá lo lleva ante la puerta le dice te felicito sacaste todos los clavos ahora mira la puerta está hecha pedazos o sea lo que quiere decir la historia es que cuando yo destruyo algo yo puedo tratar de recomponerlo pero hay una parte de eso que se perdió para siempre ¿se entiende? Dios a eso le pone un remedio se me escapara yo puedo tomar la puerta ahora llena de agujeros hecha pelota destruida completamente por la cantidad de clavos que saqué incluso y ahora tomo la puerta le pongo masilla encima la pinto de nuevo y no se nota no se nota no implica que no existe pero está en un nivel muchísimo mejor que cuando está destruida completamente por los clavos ¿se entiende el concepto? eso es lo que viene a ser la capará una persona que no comete el error obviamente está en un mejor pie que una persona que cometió un error y lo reparó al menos en parte ¿estamos de acuerdo? no entiendo una persona que un hombre o una mujer el caso típico es del hombre que hace pero ahora voy a ponerlo al revés solamente para que quede claro que no tiene por qué ser así digamos una mujer engaña a su marido en algún nivel vamos a suponer porque no es tan fácil alágicamente pero supongamos una mujer engaña a su marido livianamente el daño que se produce en la relación puede prometer toda clase de cosas impresionantes pero la relación es muy difícil que vuelva al nivel en el que estaba no tiene ninguna relación con una mujer que nunca engañó a su marido eso es evidente ¿correcto? incluso que la primera repare nunca va a llegar al nivel la relación que tenía antes por eso no funciona exactamente igual en la psicología de la mujer que en la psicología del hombre ¿sí? entonces la mujer está normalmente más dispuesta a perdonar que el hombre en este tipo de cosas ¿por qué? es un tema largo que tiene que ver con la naturaleza femenina y masculina que tampoco voy a tocar hoy ¿que la mujer perdona infidelidad? no siempre pero es mucho más probable que un hombre porque un hombre no perdona nunca una infidelidad ¿o no perdona nada? solo para saber solo para saber no, eso eso en particular de hecho a tal punto que la Torah dice a tal punto que la Torah dice que una mujer que daña este tipo de esta forma la relación la relación se destruyó no existe no existe reparación eso es lo que dice la Torah y eso reconoce que en el hombre nunca vuelve a estar la situación de nuevo bien nunca siempre tiene la duda y eso en otro momento y con su Madri Hakalá puede discutir cómo funciona pero pero es completamente distinto en el hombre que en la mujer la mujer porque quiere porque está dispuesta a trabajar las relaciones mucho más que el hombre entonces y porque hay un tema de cabot que no funciona de la misma forma y porque hay un objetivo también en el hombre y en la mujer en la relación que tampoco es igual entonces la mujer está más dispuesta a escuchar el hombre ni siquiera a escuchar está dispuesto en general generalizando existen excepciones no conozco ninguna pero sé que teóricamente tiene que existir ok no más no más tengo un compañero en la universidad que le pasó y lo intentó durante años reconstituir años estuvo con su mujer que lo había traicionado años y no pudo volver a estar tranquilo con ella nunca de nuevo y terminaron divorciándose obviamente pero básicamente porque la relación se destruyó en algo fundamental para el hombre hasta aquí en otro momento ok las cajas entonces tenemos cinco corbanot cinco distintos tipos de servicios ¿sí? corban la zazel corban hola corban jatat corban jatat y ketoret ok el hola tiene que ver con la relación directa de harón el corban la zazel es el que reconstituye todo lo que tiene que ver con los jatayim que hizo Am Israel durante el año jatayim entre Hashem y entre la persona y Dios o aquellos por los y en los que las personas hicieron teshuva obviamente se arrepintieron de haberlos hecho y aquellos jatayim que tienen que ver con Benadam le javeró que fueron perdonados ya por el javeró porque Dios no se mete en la relación entre las personas así que si una persona daña a otra entonces tiene que pedir perdón de esa de ese otro y hasta que no tenga ese perdón Dios no perdona porque no se puede meter en la relación es un reshut es un ámbito que depende de las personas no depende de él una vez que se reparó esa relación que es la humana entonces la persona puede reparar la relación que dañó con Dios ¿ok? todo eso está en Corban Lazazel y Corban Ola jatat ¿para quién el jatat? el jatat de Aarón y el jatat de Amisrael ¿para qué son? lo más sé tengo el jatat en Lazazel tengo el jatat para quién necesito un jatat adicional voy a aprovechar a ver si pasa ¿se entiende la pregunta? la zazel es para eliminar todas las transgresiones de Amisrael durante el año y antes de hacerlo hacemos un Corban jatat Quiru eliminemos las transgresiones ¿cuál es la lógica? uno es de Amisrael y otro es de Amisrael completo y otro es de el Coen Gadol y toda su familia ninguno es individual o sea uno es familiar y otro es toda la ¿cuál es el punto? ¿qué quiere decir con eso? ¿el familiar es como un hábitat más íntimo y el pueblo es como un hábitat más íntimo no porque en ambos casos tengo dos Corbanot tengo Lazazel y tengo Lola por un lado y tengo dos jatat el del Coen y el de Amisrael en ambos casos tengo dos Corbanot y todavía no hemos explicado todavía el Ketoret entonces lo que dice nuestro sabio en el fondo es lo siguiente yo necesito el jatat para estar en condiciones de traer el Lazazel necesito prepararme y eso lo dice explícitamente el texto es una preparación una expiación de la condición para que se pueda llegar a hay dos etapas una es el jatat que me libera en un primer nivel pero no hace capará la capará la hace Lazazel no lo hace el Corban Jatat ese Corban Jatat el Corban Jatat está hecho para que esté en condiciones el Coen de hacer la Budá del Lazazel y del Olá ¿se entiende? Amisrael tiene que hacer un trabajo antes y el Coen tiene que hacer un trabajo antes de poder llegar a hacer el Olá y el Lazazel ese trabajo anterior es liberarse de las transgresiones más directas elevarse de nivel para poder estar en una relación antes de poder establecer la relación de nuevo antes de poder hacer capará necesito haber limpiado la mesa digamos ¿se entendió más o menos el concepto? ¿y para qué es el Corban Ketoret que se hace al interior contra la zona R todo lo anterior es para todo el resto de las transgresiones el Ketoret es el equivalente a todo lo anterior por la zona R ¿por qué no está incluido? porque es la esencia de nuevo mi esencia tiene que ver con cómo yo describo al mundo y por lo tanto con mi Lashon con mi expresión ¿se acuerdan de Arihatz Fatayn? acuérdense siempre de esto Arihatz Fatayn tiene tanta trascendencia que define quién soy yo soy en función de cómo hablo de cómo describo el mundo ¿se entiende lo que estoy diciendo más o menos? por encima ustedes no han estado en muchas clases conmigo así que es un poco más difícil que ustedes lo entiendan ¿pero hasta aquí es más o menos claro? todas mis acciones tienen que ver con una reacción natural a cómo yo veo al mundo una persona que que es dadivosa que es de dar mucho de dar de lo que tiene en forma natural da por cómo ve al mundo le gusta dar el mundo necesita que yo dé y yo tengo para dar doy es una consecuencia natural que yo quiero dar y que el mundo lo necesita ¿correcto? una persona que quiere arrebatar cosas sacar cosas ¿ok? lo mismo considera que la cosa es de él y en forma natural va y lo quita le corresponde tenerlo porque si no no lo quitaría ¿correcto? está bien quitarlo porque si no no lo quitaría en su descripción del mundo quitar está ok sino que es lo que me va a pasar ¿cajase? sí entonces entonces pero si cada persona ve la realidad de su determinada forma para esta persona está bien hacerlo porque el mundo medio que necesita que saquen las cosas porque las cosas son de él pero no estaría mal si esta es la realidad como ve este tema hay un error fundamental en lo que está diciendo el hecho que yo quiera describir al mundo de una determinada forma no implica que el mundo es esencialmente de esa forma la diferencia está en si yo me estoy relacionando con el emet o con lo que yo quiero que el emet sea son dos cosas distintas que no tienen ninguna relación yo quiero que el mundo sea tal que yo tengo derecho a arrebatar cosas entonces yo describo al mundo como que yo tengo derecho a arrebatar cosas me corresponde yo soy más importante soy mejor tengo más plata tengo más poder tengo mejores ejércitos tengo más llegué lo que sea Dios habló conmigo no con el resto lo que sea que yo venga a decir eso hace que yo tenga derecho a ir y quitar la pregunta es si esa es la descripción a mi ti del mundo entonces depende si lo que yo estoy describiendo es porque yo quiero que así sea es decir yo en el fondo estoy buscando tener todo para mí soy un egoísta no puedo decir yo soy egoísta por lo tanto está bien que quite nadie puede soportar una lógica de ese estilo entonces yo no lo digo así yo digo no yo soy mejor a mí me corresponde por lo tanto tengo derecho a es correcto ir y ¿por qué? porque yo soy así porque el mundo funciona así eso no implica que el mundo BEMET funcione así pero es mi descripción en mi descripción y este es el error fundamental que tiene todo el sistema legal del mundo occidental que se supone que está buscando un EMET y postula que el EMET no existe las dos cosas juntas hacen que yo pueda liberar a cualquiera ¿por qué no? porque tengo al jurado sí, tengo al jurado tratando de decidir si lo que dijo el jurado ya sea el juez en algunos sistemas o un jurado de gente del pueblo en otros sistemas ambos del mundo occidental que tienen que decidir si los argumentos son más convincentes los de un lado o los del otro como pintan la historia como fue la historia ¿se acuerdan de Pitorius? el tipo este que mató a su novia y que lo metieron en la cárcel pero una sentencia relativamente irrisoria como 5 años 4 años pero la mató le disparó ¿el deportista? el deportista claro que no tenía piernas que no tiene piernas famosísimo caso en Sudáfrica lo que sea un tipo que fue vivía con una mujer una atleta ella era atleta él era atleta pero era un atleta lisiado y aparentemente con algunos problemas psicológicos relativamente importantes y un día el tipo disparó y mató a la mujer y la mató como bien muerta le disparó en la cabeza le disparó en el cuerpo la mató bien muerta se preocupó ¿ok? después de eso después de eso hubo un juicio enorme el abogado defensor decía él no se dio cuenta ella estaba en el baño él se asustó justo tenía un arma pensó que alguien se había metido llamó nadie contestó disparó y la mató pero no sabía que era ella y nunca quiso que fuese ella él no tenía nada en contra de su novia el abogado acusador dijo ¿cómo no sabía? gritaron desde el lado le gritaron y escucharon los gritos como estaban peleando los dos el tipo tenía historia de disparar y de ser violento y de disparar y tener armas de fuego y jactarse de ello un día se enojaron estuvieron discurriendo y después de la discusión dispararon y justo se murió guay qué casualidad hubo cosas que fueron atenuantes porque una parte de la versión del abogado defensor fue aceptada ¿cuál es la pregunta en el fondo? ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? yo tengo que decir si es verdad que quería o no quería ¿puedo saberlo? no a menos que tenga testigos que sean testigos válidos de que el tipo B.M. la quería matar no puedo saber si la quería matar en realidad o no estoy en una situación muy complicada ¿no hubo mensajes? de texto o de algo que yo no porque estaba estaban peleándose aparentemente dentro del departamento fue una discusión que aparentemente no era la primera y el tipo la mató nadie discute quién la mató nadie discute quién la mató la pregunta es ¿cuál es la intención? lo que diga el jurado acusador no dice nada y lo que diga el abogado defensor tampoco porque no me dice cuál es la a menos que tengan una prueba concreta muy muy experta de qué es lo que el tipo estaba pensando cuando disparó una grabación por ejemplo que no sea una grabación tergiversable que yo pueda cambiar en la que él le grita te voy a matar mala no puedo decir ninguna otra cosa que probablemente aplicaría mejor en esa situación pero te voy a matar ahí obviamente es evidente que lo que el tipo quiso es matarla fea no sé cualquier cosa que le pueda haber dicho no tengo idea me tienes harta harto ¿sí? te voy a matar ahí es la única forma como un testimonio propio de él es la única forma en que yo puedo saber cuál es su intención un video una grabación formal del tema muchos testigos que sean testigos válidos porque si es la hermana de ella la que me viene a hablar el papá y la mamá tengo tres testigos válidos que efectivamente el tipo le gritó la mató queriendo matarlo puede ser que los tres lo odiaban a él y que se trataban mal permanentemente no hay ninguna prueba si son tres personas de la calle que se conoce como gente honesta y que etcétera entonces ahí si tengo una prueba relativamente sólida pero hoy en el mundo occidental esas pruebas sólidas se compran por 200, 300 dólares uno tiene un excelente testigo válido si no poco funciona tanto hoy en el mundo occidental entonces es un problema básico lo que están preguntando es cuál es más convincente no cuál es el limit detrás de lo que se está diciendo ¿se entiende el problema? ok no contesto sí contesté pero el punto entonces en el que estamos es el siguiente al misrael tiene una posibilidad adicional respecto del resto de las naciones que tiene que ver con estos tres corbanot el corban la yazel el corban particularmente la yazel y el corban de de Ketoret que son para reconstituir la relación entre Dios y el pueblo y entre Dios y cada una de las personas del pueblo ok durante Yom Kippur lo interesante es que el Ketoret si ustedes lo leen van a ver que funciona exactamente igual que el Parashat Shimini que es cuando murieron los hijos de Aarón los hijos de Aarón pusieron un Ketoret especial en sus panderos en sus sartenes perdón le pusieron un fuego y lo llevaron al Kodashat Shim de ahí salió un fuego y se los mató exactamente lo mismo sucede acá en el fondo en el Ketoret y lo curioso adicionalmente es cómo comienza la Parashat toda esta Parashat comienza diciendo así y le dijo Dios a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón que se acercaron frente a Dios y murieron ¿qué tiene que ver esto aquí Bichlán? eso ya no lo contaron no la continuación hay una advertencia pero no tendría no necesita todo este Pazuk está extra podría no haber dicho nada de eso dice a continuación Bayomer Hashem el Moshe da ver el Aarón ajija etcétera etcétera no necesita el primer Pazuk ¿por qué la Torá me quiso incorporar? todos los Jafaní nos dicen que fue la muerte de los hijos de Aarón ellos trataron de hacer un Corban como el Corban Ketoret de Yom Kippurim pero lo hicieron fuera de tiempo y sin que nadie se los pidiera esas son otras de las explicaciones de la muerte de los hijos de Aarón pero producto de lo que ellos quisieron que fue acercarse y eso es lo que atestigua el Pazuk de Carvetam Lifneashem se acercaron a Dios y se murieron hay una forma específica de acercarse y este es el segundo punto importante en esta parasha no se puede uno acercar a Dios de cualquier forma hay métodos específicos una persona se quiere hacer amigo de otra no cualquier cosa vale no puede ir a pegarle para hacerse amigo no puede ir a gritarle y hacerse amigo no puede no puede no puede robarle para hacerse amigo tiene que hacer cierto tipo de acciones que son un protocolo con el que una persona se hace amigo de otra persona ¿se entiende este concepto? las cajas esto es lo que viene a enseñarnos toda esta parasha de de ¿cómo se llama? del Corban de Mekipurim hay una forma de acercarse esa forma tiene que ver con eso es mucho más largo todo obviamente pero esta es una síntesis pequeña ¿qué relación hay en la forma del Corban del Corban del Corban del Ketoret con la Yonara? o sea hay relaciones que sea de esa forma y no sea de otra forma yo no lo conozco con suficiente profundidad como voy a poder decir algo serio al respecto prefiero no decir nada ¿qué pasó? dije algo cómico se echan mutuamente la culpa ¿qué es esto? esto es una amiga sí como los amigos de los que hablamos muy excelente ok dice la parasha cuando que uno no debe reproducir el tipo de actitudes que tuvieron en Egipto la gente de Egipto tenía un tipo de conducta que no debemos reproducir la gente de Knaan los Knaanitas en la época tenían otro tipo de conductas que tampoco podemos reproducir lo que tenemos que hacer es lo que dice acá a continuación viene una lista de las relaciones incestuosas las relaciones que están prohibidas sexuales que están prohibidas están todas las relaciones que también están prohibidas para el resto de las naciones más una serie de otras relaciones que son de carácter políticos de referencia política cuñados con cuñadas etcétera etcétera tíos con tías que no son directas no son consanguíneos sino que son eso tampoco se puede lo que implica que una de las características fundamentales tanto en el Mitzrayim en Egipto como en Knaan era que había una promiscuidad y un tema sexual absolutamente sin límites que es parte de lo que dicen nuestros sabios ahora es interesante que está relacionado todos estos todos los corban todos los corbanot de Yom Kippur están relacionados con esta parasha la parasha de la erva aquí hay muchas cosas que se aprenden en esta parasha pero una de las cosas interesantes es que esto es lo último que leemos al final de Yom Kippur la última parasha en Mishnah en Minjah de Yom Kippur es justamente esta parasha a continuación de la erva de todas las relaciones prohibidas y cuál es la lógica que hay detrás de esto el nivel espiritual muy alto tiene dos partes se acuerdan que veníamos hablando de cuál es la tumah más elevada la yonorra y aparte de la yonorra la del muerto y aparte del muerto Nidah y dentro de eso está el concepto del zera todo lo que tiene que ver con con las poluciones nocturnas emanaciones seminales mujeres que quedan Nidah en forma regular o irregular o después de un parto todas estas cosas tienen que ver con un grado de tumah muy importante como vimos antes y que tienen relación con esta parasha también por lo tanto hay dos partes en las que hay relación la tumah tiene relación y la relación tiene relación los korbanot de Yom Kippur nos llevan a un nivel en el que la kedushah es muy muy alta pero de la misma forma se daña con el mismo tipo de cosas que pueden suceder en una relación una relación de pareja que en principio tiene que tener un tipo de kedushah muy especial y muy elevado ok y Jajamim nos dicen por lo menos esto he escuchado no una vez sino varias veces cuando se termina Minha en distintas de la shot que el concepto es que cuando uno está muy elevado la forma es que hay que representarlo en lo más concreto y lo más bajo el nivel más bajo y mínimo es que no haya relaciones de este estilo estas relaciones de acá ok esto es el el segundo punto a continuación la parasha que sigue es parasha kedoshim kedoshim es una parasha que nos viene a hablar del opuesto esta parasha nos estaba hablando de las relaciones incestuosas que son el mínimo una persona que está metido en el ambiente de las relaciones de todos con todo y con todos con toda clase de cosas y en cualquier tipo de parentesco viola la lógica de la relación de pareja la relación de pareja está hecha para que ambos tanto la mujer como el hombre se enfrenten a un problema que solos no pueden resolver y que nunca puede ser y esto es muy importante recordarlo nunca vayan a un matrimonio concretamente con la cabanada de que me acepten como soy eso tiene toda la pinta de que va a ser destruido porque en el fondo eso es una relación que no tiene de pareja es una relación de padre a hijos esto lo dice Samir Cohen que es un experto en relaciones sexuales es de sexuales maritales también digamos probablemente pero ese no es el punto y él dice así una persona que cree y él dice que las mujeres mucho más que los hombres a mí no me queda claro pero él dice eso una persona que cree que va a una relación de pareja y espera que el otro lo acepte tal como es en el fondo quiere que el otro sea su papá o su mamá dependiendo del caso que nos va a querer independiente cual sea la situación no importa lo que hagamos y no es verdad mira Sam no es cierto y sabemos que no es cierto porque nos estamos casando no cuando nos casamos nos casamos no con una persona que me va a querer a prueba de todo porque hay cosas muy claras que van a destruir mi relación así que no es a prueba de todo de partida ¿correcto? así que yo ya sé que es una relación en la que hay una un tanai hay cláusulas de salida y hay cláusulas que destruyen la relación así que pedir que me quieran tal como soy como si fuesen mis padres no tiene ningún sentido lógico ¿entonces cómo hay que pedir? hay que ver cómo se resuelven los problemas de la pareja siempre hay problemas siempre hay no solamente hablando uno tiene que aceptar que uno aceptar que uno cometa errores que la responsabilidad de que las relaciones funcionen es de ambos no de uno y normalmente no del otro ¿ok? eso es muy importante recordarlo no es el otro el que tiene la culpa ¿ok? cuando hay un problema normalmente es de dos ¿ok? esto es básico entonces cuando yo quiero una relación solo porque para solo para mí entonces puedo pedir que me quieran como yo soy así no tengo que cambiar porque la relación es para mí pero esto es una relación que no es para mí es para los dos ¿correcto? entonces se requiere una lógica de relación completamente distinta lo mínimo es que no sea una relación por solo el interés sexual que es lo que define todo este tipo de relaciones ¿ok? a continuación hay algo mucho más importante que es que tengan que duya la que duya es que tienen un objetivo y por lo tanto la siguiente para allá es una para allá que nos va a elevar el nivel un montón y parte por cosas muy impresionantes dice la para allá Tienen que ser quedoshim no basta con el mínimo tiene que ser una relación en la que estén buscando que duya ¿por qué? que kadosh ani se tienen que parecer a mí y yo soy kadosh así que ustedes tienen que ser quedoshim ahora una vez que Dios dice que él es kadosh sabemos que él es kadosh así que no tenemos la pregunta en tefilah una de las preguntas que hicimos en tefilah en principio con este pasuk queda mi uteret rashi rashi dice así. ¿Qué es lo que aprendemos de este Pazuk? Que una persona tiene que tener temor a su madre y a su padre y cumplir con los Shabbatot. ¿Por qué? Porque yo soy Hashem el Okishem, vuestro Dios. El Rashi dice, así como es Dios de la persona que tiene que tener temor del padre y de la madre, o de la madre y del padre, como dice el Pazuk, también es el Dios del padre y de la madre. Entonces, si un padre, una madre, le piden a un hijo que no cumpla con la Torah, eso no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque ellos también están obligados a cumplir. Así que su petición no tiene ninguna lógica. Así que no hay lógica en que un hijo decida cumplir con lo que el padre dice que va en contra de la Torah en estos términos. Hay cosas que son muy específicas. ¿Cuándo aplica esto? Aplica cuando el foco se perdió. Eso es lo que está diciendo en el fondo del Pazuk. El foco es que los Shabbatot es que ustedes van a cuidar mi Shabbat. Lo que implica que ese tiene que ver con el objetivo. Ustedes tienen que llegar a tener una buena relación conmigo. Tus padres también. Así que no cumplas para hacer, vamos a decirlo en estos términos, para simplificar lo que dijo Rashi, lo voy a poner en estos términos. ¿Tú quieres acercarte a Kadosh Baruj Hu? ¿Crees que la forma correcta es respetar a tu padre incluso para violar las reglas que Dios te puso? No tiene ningún sentido eso. No importa, eso no es el punto. Porque podría decir, mira, está esto y está el otro. Pero antes de que estén todas las otras, te habla todo de Adam Lamacom. Sí, pero la última de Adam Lamacom, ¿cuál es? Pero antes de eso está todo Ani Hashem. Es como que está todo antes. No, las primeras dos podría yo decir. En la primera dice Ani Hashem, Ano Hi Hashem. En la segunda dice Al-Ti Ule-Hem. Ese es el segundo. Pero después de eso, todo el resto son cosas específicas. A partir de ahí empieza con, no vas a hacerte elokim majerim, ¿no? Elokim majerim, ¿no? Y no vas a hacer esto y etcétera. ¿Correcto? No vas a usar mi nombre en falso, no vas a violar Shabbat y vas a respetar a tus padres. Todo eso son tres condiciones que vienen a partir de las primeras que sirven para solidificar los otros cinco que vienen a continuación. Pero no puedo decir que viene primero por lo tanto. Yo podría encontrar una lógica con la que no funciona así. Ahora viene Dios y dice, no tiene ningún sentido que te quieras acercar a mí destruyendo mi relación contigo. ¿Cuál es tu lógica? No, no viene ningún sentido vijlal. ¿Ok? ¿Qué era entonces en tener que encontrarse en el Tzvá? En otro momento vamos a conversar del tema. ¿Ok? Entonces, lo que viene a hablar a continuación de la Torá es distintos tipos de formas en las que yo mantengo la lógica. Me voy en el camino correcto. Chicas, las vamos a dejar hasta acá. Yo tengo que ir a buscar.